Desde Brasil, presentamos a nada más y nada menos Una de las señoritas más hermosas de todo Brasil Ella es nada más y nada menos De aquí Muy buena señorita, ¿qué se siente estar en el podio del gran Lord Candy? Yo siento que hoy haciremos una live muy maravillosa con muchos contenidos Mucho, ¿qué quieres ver? ¿Quiere cocinar? ¿Vamos a cocinar? ¿Qué haré? Yo la verdad es que quiero gombo, señorita ¿Se puede? Yo soy el aventurero Pero tú dices que eres solo Bueno, no estoy soltero Pero a mí me gusta compartir ¿Compartir? Todo el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Una de las garotillas Más, pero más ardiente Que mete hartos juegos Altos movimientos Ella es la pichi Ochenta, noventa, cincuenta Ella es la pichi Una garotilla soltera En busca De alguien que le déa mucho amor Comprensión Y tortura Ese día algo cambió dentro del otzo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Eso era parte del show, señorita Pero, amor de Dios Señorita, ¿Usted está en busca de Anya? Sí, estoy buscando un novio ¿Cómo quieres que sea tu novio? Que sea verdadero ¿Somos robots o qué? ¿Cómo es eso? Que sea un tipo que hable la verdad Porque la verdad es lo que me importa No importa nada más Solamente la verdad Yo estoy en un momento de mi vida Que quiero un novio para casar ¿Cómo yo? Para tener hijos Eh, tranquilo El muchacho de los ojos tristes Ahora, ¿quién me eches? Lo más famoso Lo más sensuado Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Sagrado ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Estamos acá con las dos hermosas Señoritas de Brasil Por fin Más duro Tiene que entrar hasta dentro No, pues No, pues Más, más Más, más Más, más 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 No está entrando Ya entró No está entrando Ya entró No está entrando ¿Por qué? ¿Por qué ser? ¿Qué voz? A mí me ayuda. ¿Por qué ser? No lo soy. No lo soy. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo, tres, un shock? Por Brasil, por Brasil. Y el tin choclito. Por Brasil y el tin choclito. 20K besos. Damele. 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 ¿Besos? ¿Tres? No, tres. No, no, no. Yo no, no, no. ¿Tú todos juntos? No, no. No, no. No, amiga. Oye, no. Es poco difícil poder llegar a los 20K. 20K besos. Ayúdenme. ¿Por qué? Ayúdenme. Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca. ¿Con esa brincadera o no? ¿Cuál? Yo nunca. Yo nunca, nunca, claro. Sí. Y el que sí lo hizo tiene que tomar. Oh, esa es buena. Toma. Yo tengo más fuerte. Oh, pero... Tienen que ser sinceros. Tienen que ser sinceros. Tienen que ser sinceros, digo. Yo... Yo empiezo. Yo nunca besé una garota. Garota. Toma. Toma. Tranquilo, gente. No. 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 Ahora me toca. No. Yo nunca, nunca, nunca besé un peruano. ¿Qué? Es lo mismo que tú dijiste, no? Guayú es un chavo. Agrillo. ¿Se acuerdan? Pero fue por... Es como fuera Netflix, algo así. ¿Vocé también? ¿Vocé también? Sí, tu amor ya. ¿Qué es eso? Me va a ficar mucho bien. Yo nunca me enamoré por una brasileña. ¿Brasileña? ¿Brasileña? Yo nunca me enamoré por una brasileña. ¿Brasileña o brasileña? ¿Y si me enamoré de una brasileña? ¿Cómo? Sí. Hasta la próxima. Y yo nunca... ¡Oh! Yo nunca, nunca hice un trío. Yo nunca, nunca hice un trío. ¿Qué? Oye, ponme una de... ¿Tienes influencias, güey? Oye, gente. ¿Puá? 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 Nunca, me quisiera besar a un peruano ahorita mismo. ¿Sabes quién beija a él mismo? Me amo. ¿Quieres beijar tú mismo? ¿Es verdad que a gente bebe? ¿Puá? No, pero no sé si digo que sea exactamente yo, o sea... ¡No! 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 ¿Puá? ¿Puá? No, no, no. Oye, ahí las preguntas. Ella me está muy bien. A veces... A veces... A veces yo me molesto cuando ellas hablan en portugués porque yo no entiendo ni un carajo, la verdad. Yo nunca hice un vídeo íntimo con mi parcero. Ya, lo voy a traducir. Yo nunca, nunca hice un vídeo íntimo con mi pareja. O sea, un vídeo teniendo relaciones. Felizmente no. No. ¿Tú ya? Mostra ahora quiero ver. ¿Qué? Quiero ver. No. ¿Quieres ver? Obvio. ¿Quieres ver? Ay, tú que quieres ver. Yo soy yo, soy yo. No, quiero ver también. Próxima, Alexi. Próxima. Yo nunca, nunca... Dice, yo nunca, nunca cogí en un lugar público. Un departamento... ¿Dónde? No, pero no. Ay, señorita, estamos acá entre amigos. No, otra pregunta. ¿Tú tampoco? No, la pública. No, puta madre, no. No, la pública. No, no. No, no. No, no. Yo nunca, nunca me enamoré de un menor. No. Nunca por una menor que yo Cuando estaba en la secundaria Pero eso no puede, estamos hablando ya de ahorita Adolescente ¿Verdad o reto? ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad o consecuencia? ¿Saben qué es eso? Dale, tú comió Yo comé eso, ¿verdad o consecuencia? ¿Verdad o consecuencia? La mierda, acá no es reto, acá es consecuencia Bueno, acepto la consecuencia Me gusta la consecuencia Mira eso ¿Verdad o consecuencia? Ah, pero de todos los retos me quieres emborrachar Sí Pronto, tal, y ahora tú Tú para mí ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad? ¿Es verdad que te llevó a gustar un TikToker peruano? No No Esa mujer Nunca te amó ¿Verdad o consecuencia? Consecuencia, consecuencia Un baile Yo voy a escoger una canción ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer el teléfono? Ah, baile, va a bailar Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Diablos, señorita Bueno, yo acepto consecuencia ¿Consecuencia? Un stripper Oye No After catching you with her No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad que ya viajaste para ver a una persona que estaba muy enamorada? Sí. Uy, vamos a preguntar, eso es bien facilito. Oye, que todos viajamos por alguien que realmente nos interesa, ¿no? No, no, no. 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 Yo ya tengo una riqueza que eres tú, si te quiere casarme caso. Vamos a jurarnos amarnos. Yo ya tengo una riqueza que eres tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Finge, amiga! ¡Gueron para mí! ¡Hola, Vox! ¿Cómo estás? ¡Gueron para mí, Sneo! Gente, miren, los dulces que hacen estas señoritas, la verdad, son dulces que son originarios de 1994, con frijolito, granulada, y es muy rico, ¿eh? La verdad es que para mí él me encanta bastante Bueno, es rico, mami Mira, voy a preparar uno Ese día algo cambió dentro del Otsu ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué hago así? Poco, poco, eso, eso, ahora haz así, eso ¿Qué hago así? Pega, así, eso, enrola, está te ayudando No, ahora haz así, ¿sabes? Eso, ahora haz así en la bola, haz acá Parece caca ¿Por qué? ¿Por qué? No, ahora haz acá ¿Estás aquí? ¿Y eso? ¿Estás pronto? ¿Pero? ¿Estás pronto? ¿Pero damos un parámetro? ¿Tengo un parámetro? Ya, ¿pura una tarde? ¿Para tarde? ¿Para tarde? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy yo la voy a ver y voy a hablar la verdad con ella. Dile a tu padre que no quiero dinero. Yo ya tengo una riqueza que eres tú, si te quieres casarme caso. Vamos a jurarnos amarnos por siempre, my love. Dile a tu padre que no quiero dinero. Yo ya tengo una riqueza que eres tú, si te quieres casarme caso. Vamos a jurarnos amarnos. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Ella lo que quiere es que la ponga en cuatro cagos. Agradecido con el de arriba. Vamos a hacer el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los tres. ¿Qué? Calент. Ah, caray Ah, caray Sin choclito Sin choclito Sin choclito Sin choclito Sin choclito Gracias, gracias, gracias Y mía, y mía, y mía, tú no me besas o yo te beso? Mía No, no me besas No, no me besas Ok Me lo acabo, pero me lo sumé ¿Puedo finalizar este año? ¿Sí? Sí, con arroz Vale